¡Suscríbete al canal! Por supuesto, oye, tenemos actividades, ¿cierto? Actividades de la chilenidad para este fin de semana y que se van a estar viviendo acá en el Estadio Municipal, ¿verdad? Así es, la Corporación Cultural de San Javier en conjunto con el municipio, en representación, ¿cierto? Siempre liderado por el alcalde Jorge Silva, ha dispuesto una fiesta especial este año, una fiesta de chilenidad, dos días. Esto parte el sábado 15 y el domingo 16, donde van a haber juegos populares, música en vivo, folclore local, y lo importante es que vamos a tener también dos cierres impresionantes. El primer día, el sábado, va a estar cerrando la banda Conmoción, que ha estado en Lollapalooza, giras por Alemania, Francia, premiados, van ahora el fin de semana, están en la Yifonda, si no me equivoco, también en la Yifonda de Álvaro Enrique. Así que una banda, pero de primer nivel, que conjuga la música un poco tropical con la música del norte, con la música andina. Ellos van a estar cerrando el sábado 15, a contar de las 4 de la tarde parte de la fiesta el sábado 15, con comidas típicas, folclore en vivo, juegos populares. Así que una actividad para la familia. Para grandes y chicos, para niños también. Para todas las familias, para todas las familias. Y van a estar participando agrupaciones como, son varias, Perocofola, Raudales, Chamanto Verde, Ares de mi Tierra, Yantú, Miñaray, Padre Pío, Raíces Los Comillanes, se me quedan afuera. O sea, todo el folclore ese día se va a juntar en el estadio, va a estar todo el día pasando espectáculos, mientras tú puedes disfrutar de los stands, ¿cierto? Comer algo rico y cerrar con la banda Conmoción el sábado y el domingo, con el estreno con la compañía Broadway Chile, desde Santiago La Pérgola de las Flores. La Pérgola de las Flores. La clásica Pérgola de las Flores. Un clásico. Claro, que significó el teatro chileno, por primera vez, un reconocimiento internacional. Oye, entonces, sábado y domingo. Este sábado y domingo. Este sábado y domingo. El sábado desde las 16 horas parte la fiesta y el domingo desde las 11.30 de la mañana. Ah, tempranito. Sí, el domingo parte muy temprano y el sábado desde las 16 horas. Como para ir a almorzar el domingo. Claro. ¿Cierto? A comerse una empanadita y además a disfrutar de la Pérgola de las Flores. Exactamente. Trenándose acá, por supuesto, una obra de teatro. Un montaje actuado en vivo, con escenografía, ¿cierto? Con todo lo que implica la Pérgola de las Flores, hecha y derechamente. Perfecto. Con una compañía de teatro como Broadway Chile, que tiene montaje espectacular siempre. Ahí estamos mostrando en pantalla. Esa es la ficha. Esa es la ficha, ¿cierto? Esa es la ficha oficial de la fiesta de la chilenidad San Javier 2018. Esta es una invitación no tan solo a los sanjavierinos, sino que también a todas las familias. A todas las comunas amigas. A todas las comunas amigas, a toda la región. Porque se va a realizar esto en el Estadio Municipal de San Javier cuando este sábado 15 va a estar la banda Conmoción, tal como tú lo decías, música popular, danza, juegos típicos. Apoyo la ficha, pero es más fusiona, diría yo, la banda Conmoción. Fusiona ritmos latinoamericanos con la música del norte donde están, se me olvidó el nombre de los que están con el bombo atrás, los chinchineros. Tienen chinchineros en vivo, tienen un espectáculo muy, muy prendido en vivo. De verdad que yo he estado revisando videos como cultivándome un poco de lo que voy a ver en vivo. Como todo periodista debería estudiar antes de ir lo que va a conocer. La banda Conmoción, entonces, una combinación de tradiciones. Una combinación de tradiciones, de música, mucha función, muy prendido en vivo. Ellos mandaron un saludo. Hay un video ahí en la página, en el fanpage del Teatro Municipal donde invitan a la comunidad. Ya se ven que está muy prendido. Y es una banda que está en el momento, como te dije, Lola Palusa, Nisto Gira por Europa. Y van a estar también en la J Fonda, que tú sabes que es una de las fondas más famosas porque la fundaron los tres por allá por el año 95 más o menos. Así que un show de primer nivel. Y el domingo, cerrando esta fiesta de la chilenidad, aparte de todos los grupos folclóricos que son todos muy buenos los de San Javier, han ido desarrollando por años un movimiento, va a estar La Pérgola de las Flores. Ahí están los grupos que van a estar. Cofola, un grupo que ya está ahora argentino, un montón de helado internacional. Raudal, súper conocido. Chamante Averde, Aire de mi Tierra. Alma Maulina, Alma San Javierina. Todo el folcló San Javierino concentrado. A esto le suman los juegos típicos, le suman la comida y le suma un cierre. El sábado con la banda Conmoción y el domingo con La Pérgola de las Flores. Oye, qué buena. Y qué bueno que también que el domingo esto comience tempranito. ¿Cierto? Para aprovechar bien este domingo 16. Esperar que el clima no acompañe y un día el sol radiante para que sea así como soñado. Sí, yo creo que sí. Aunque estuvimos revisando los genósticos del tiempo. No hay buen clima. Y como que quiere y no quiere la cosa. El día de hoy, por ejemplo, está súper nublado el día de hoy. O sea, es subjetivo en sociedad porque para otra persona puede ser un día bonito. Claro, bueno, tú dijiste que es feo el día, yo dije que está nublado. Ah, claro, sí, está bien. Está nublado. Siempre el 18 se deja caer su agüita misteriosa. Sí, sí ha pasado. Siempre pasa. En todos lados pasa. A veces sucede. Bueno, esperemos que si caen algunas gotas de lluvia, estén todos resbordados ahí, ¿cierto? Está bajo una carpita y se pueda seguir disfrutando de su asadito en las casas. Pero lo que nos convoca, ¿cierto?, con tu visita es que este sábado y domingo en el Estadio Municipal de San Javier, oye, puede venir gente de Linares, de Talca. Así es, está ahí toda la gente invitada, de hecho, mientras más temprano lleguen, mejor por los estacionamientos, llegar temprano y disfrutar todo el día. O sea, puede estar comiendo, viendo música en vivo, en el estadio, elevar un volantín entre medio, disfrutar de juegos populares. Comerse una empanadita. Comerse una empanadita, tomarse algo y más encima tener una banda en vivo como la banda Conmoción Cerrando y el otro día a la Pérgola de la Flora. Así que yo espero que sea un éxito la fiesta y convoque a toda la familia sanjavirina y seamos muchos los sanjavirinos disfrutando de esos dos días de fiesta. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, le enviamos un gran saludo a toda la municipalidad de San Javier. ¿Tiene algún costo entrar al gimnasio? No, nada, nada, nada. ¿O sea, perdón, al estadio? No, ningún costo, como toda la actividad del teatro y de la corporación, siempre gratuito. Agradecer al gobierno regional, a la municipalidad, al alcalde que ponen los recursos para que estas actividades se puedan realizar. Porque estas actividades tienen un costo, los artistas no se... está bien, eso no viene en gratis. ¿No viene por amor al arte? No, no, o sea, hay amor al arte, pero el amor al arte tiene un precio. Claro. Entonces, hay inversión, así que... ¿Y los costos de producción también? De producción, hay un montón de gente trabajando. De hecho, todo el equipo de la corporación trabajando el fin de semana completo, el equipo técnico. Entonces, hay un esfuerzo gigante por que la fiesta sea un éxito y eso implica apoyo tanto del gobierno regional. Ahí está el video de la banda conmoción. Tanto del gobierno regional como del municipio, el alcalde que se pone también. Y, bueno, don Pedro Sierra, que es el director de la corporación que lidera toda esta gran producción que tiene que el fin de semana ser un éxito. Claro que sí. Así que la invitación ya está realizada. ¿Estamos escuchando eso? Claro, esa es la invitación que está realizando la banda conmoción a los sanjavirinos. Sí. Oye, quiero preguntar al director, al barco. No, no está con audio ya. Sí, ya podemos... Escuchemos entonces el video que estamos viendo de fondo que respecta a la banda conmoción que nos va a visitar este sábado acá en el Estadio Municipal de San Javier. Póngale play para que la gente pueda conocer el video promocional. 18 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos revisando los panoramas de chilenidad, ¿cierto? Los panoramas para nuestras fiestas patrias acá en San Javier. Viene la banda conmoción. Ahora sí, póngale play para que conozcamos el video de invitación de la banda conmoción que se presenta este sábado acá en San Javier. Hola, somos Banda conmoción y nos queremos invitar este sábado 15 de septiembre a la fiesta de la chilenidad en San Javier. Estadio Municipal de San Javier. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ahí estábamos revisando el video promocional que nos trae la banda conmoción. Una gran banda nacional, ¿cierto? Una combinación de raíces folclóricas, nortinas también. Y se va a estar presentando este sábado en el Estadio Municipal de San Javier. La actividad este sábado parte a las 16 horas, ¿verdad? El sábado parte a las 16 horas y el domingo a las 11 y media de la mañana. El domingo entonces usted puede ir a disfrutar en familia, a comerse una empanadita, a tomarse un terremotito. Van a vender, me imagino, terremotos, cinchas. Sí, espero que sí. La verdad es que la parte gastronómica no la he visto mucho en producción, pero sí, imagino que sí. Y lo importante de los juegos populares, pero lo importante yo creo es pasarla bien en familia, disfrutando de un espectáculo, comiéndose algo rico y poder ir desde el más pequeño al más abuelito, por decirlo así, al Estadio a disfrutar estos dos días de forma sana, al aire libre, ocupando un lugar tan emblemático como el Estadio Municipal. Oye, Jaime, ¿y para ti cuál es la comida típica que más te gusta? Y el trago típico que más te gusta. Trago no tomo, así que no... ¿Pero un terremoto, un envaso de chicha, nada? No, nada. Sí, bueno, si tuviera que elegir, elegiría la chicha y comida típica, bueno, la empanada, sí. La empanada, ¿verdad? Una empanada y una... Sí, sí, te salva el almuerzo. Te deja pero listé, y lo... De hecho, una empanada en calorías es igual que comerse un plato de fondo. En serio? Estuvimos revisando con unos nutricionistas acá en el programa, sí, así que... Los porotos granados son chilenos, ¿no? Por supuesto, si lo hiciste acá en Chile, son chilenos. Pero es que los porotos granados son buenos, de verano, con choclo. Bueno, ahí, pero qué hay, pero por tres días sin comer. Potente. Potente. Ahí que hay, pero con todo el power. Potente que hay, pero lanzando una estela de amor. Oye, Jaime González, muchas gracias por visitarnos. Un gran saludo a todos nuestros amigos del Teatro Municipal de San Javier, ¿cierto? Que semana a semana traen panoramas, también diferentes panoramas que vamos a estar revisando también. Y vamos a ir con Jepe, para que... Buenísimo, Jepe. Tu presencia acá es muy musical, y eso lo sabemos. Esperamos algún día Jepe esté en San Javier. De hecho, en algún momento se posó la idea, así que ojalá se concrete pronto, ya sea en algún comillas feso en el festival, pero... ¿Estuvo en pauta en algún momento? Sí, sí, le ha sonado varias veces. Bueno, este año vino Pedro Piedra, porque la verdad es que primero iba a venir Jepe, estoy contando cosas de la realidad. Pero Jepe tenía la agenda muy copa, no pudimos, y al final terminamos con Pedro Piedra, pero yo creo que Jepe está pendiente. Oye, esas bandas que vienen a tocar acá a San Javier, ¿tú las propones? Sí, es una reunión con todo el teatro, y yo presento algunas propuestas, y si al director le parece a todos que es una banda apropiada, que está entre los cánones, se aprueba al final. Pero pasa por varias aprobaciones antes de que no es que yo diga, oye, ¿vienes a banda y vienen? Tiene que haber como un consenso. Metallica, podríamos traer a Metallica un día, ¿no? Sería, pero eso es para hacerlo en el estadio, Iron Maiden. Bueno, murió el vocalista de Motorhead. Uy, qué terrible. Ya, pero hubiese sido bueno, Motorhead también. Pero claro, o sea, por mí, viniera a rey y dejé de al estadio, aquí de San Javier. Qué buena. Ya, muchas gracias, Jaime. Gracias por tu visita, te esperamos la próxima semana también. No, no, la próxima no, porque vamos a estar así como en 18. Chao. Sí, la de la próxima, de la próxima. La subsiguiente, ¿cierto? Ahí te vamos a estar esperando con los panoramas que también nos puedas presentar, que se realizan semana a semana en el Teatro Municipal de San Javier. Jaime González, muchas gracias, y ahora vamos con una pausa musical GP. Usted disfrute la música chilena acá, por supuesto, en tu matinal más positivo, por las pantallas de Canal 30. Vamos a la música. Muy bien, ya estamos de regreso. Van a ser 8 minutos faltan, ¿cierto? Todavía no, mirá, 3 segundos más. Ahora, ahora sí, 8 minutos faltan para las 11 de la mañana. Te estamos acompañando con información, ¿cierto? Con panoramas. Recuerde que se vienen panoramas buenísimos acá en la comuna de San Javier para este fin de semana. Lo estuvimos revisando recién con Jaime González, periodista, ¿cierto? Y gestor cultural del Teatro Municipal de San Javier. Así que ya lo saben, aquí en San Javier también hay panoramas en todas las regiones y en todo Chile, por supuesto, que vamos a estar disfrutando de nuestro mes de la chilenidad, ¿cierto? Nuestras fiestas patrias. Vamos a revisar la pregunta del día de ayer para saber qué fue lo que nos comentaron ustedes en nuestro fanpage. Revisemos cuando quieras, señor director, en pantalla. Perfecto, vamos a poner cueca de fondo para que, claro, para que estemos... Ahora sí, ahora sí está sonando la cueca. Ya, ahí está, mire, ahí tiene un parte, ¿ah? Ese es un parte y no es cualquier parte cursado por Carabineros de Chile. Si usted puede bajar un poquito, señor director, podemos revisar la pregunta del día. Ahí vemos en la foto el parte y dice, A mí me parece pésimo que Carabineros parté a una pareja por bailar cueca. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Mira, ahí Jorge Vázquez dice mal, no corresponde. Por supuesto que no corresponde. Cecilita Hermasada Valdez dice, Estuvo mal lo que hicieron los Carabineros. Los jóvenes no estaban haciendo nada malo. Al contrario, estaban mostrando nuestro baile nacional, que debería ser bailado todo el año, no solo para septiembre. Y es un privilegio bailar nuestro baile nacional ahora. Ah, bailar nuestro baile nacional. Ahora, por todo pasa en parte. Al final no se podrá hacer nada. Carabineros, hagan su trabajo deteniendo a los delincuentes mejor. Deberían tener un poco más de criterio. Dice Cecilita Hermasada, el que siempre participa con nosotros comentando en nuestro fanpage de Facebook. Si bajamos un poco, por favor, señor redirector, porque no veo con el GC. Dice Pilar Novoa, muy malo, falta de criterio total. Por unos pocos desubicados se desprestigia la institución. ¿Cómo tanto, señores? Daniel Alejandro Chávez dice, escaso criterio policial. Estación Central, uno de los barrios con mayor sensación de inseguridad. Por la gran cantidad de robos y la policía se dedica a cursar partes a una pareja de bailarines. Este tipo de conducta deja de manifiesto el peor momento que vive la alicaída institución. Yo conozco muy bien la comuna allá en Santiago, la comuna de Estación Central, y de verdad que es peligroso andar por allá. Hay mucho lanzazo, más allá del contingente policial que resguarda ciertos perímetros, ciertas zonas. La delincuencia se hace presente, ¿cierto? Y bueno, y aún así, tal como lo decía Daniel Alejandro Chávez ahí en nuestro fanpage, qué mal que Carabineros les saque un parte, ¿cierto? A bailarines que están bailando cueca finalmente en nuestro baile nacional. Y más encima en septiembre. Más encima en septiembre. Juan Pablo Cáceres dice, Cuidado a los parientes de San Javier. Capaz que a los de allá les pase lo mismo y no habrá desfile en San Javier. No faltará un cara de raja, ¿será eso? O un carabinero. Y no se les ocurra sacar parte también, ¿no? Entendí mucho lo que quiso decir, pero me expresó que está mal. Está mal la conducta de carabinero. Bueno, esperemos que si usted, que nos está viendo, desea bailar un pie de cueca en la calle, no le saquen un parte como aquella pareja de bailarines allá en Santiago, ¿ah? Falta de cultura, parece, los carabineros que sacaron, cursaron ese parte. Pero bueno, no por ellos, ¿cierto? Vamos a echar al mismo saco a todos los demás carabineros, a quien le enviamos un gran saludo porque acá nos colaboran mucho los carabineros. Vienen a vernos, conversamos temas de contingencia, de seguridad. También, Carabineros, es parte, están, ¿cierto? En Maule Corre, resguardando los perímetros de las calles que se cierran para que usted pueda correr libremente, ejercer el deporte en nuestra región. Así que, bueno, un caso aislado que tuvo su repercusión y usted puede seguir comentando nuestras preguntas del día que están formuladas en nuestro fanpage. Tres minutos faltan para las 11 de la mañana. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta tenemos invitados, por supuesto. A la vuelta tenemos sorpresas, tenemos más música, tenemos música folclórica. Atención, porque tenemos un gran invitado con raíces campesinas, con raíces criollas, que vamos a estar conociendo acá en nuestro matinal más positivo por las pantallas de Canal 30. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!